Mediado de semana en este miércoles donde vamos a conocer también la importancia de la lectura y una feria del libro regional para el 6 y 8 de mayo. Nos acompaña Álvaro Peña que ya está en contacto con nosotros vía Zoom. Qué rico que puedas estar con nosotros Álvaro hace tiempo que no te teníamos aquí en el matinal en TVU así que siempre es bueno poder estar contigo para conocer actividades interesantes en esta oportunidad, esta feria del libro. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí pues, bien, bien, aquí ya estamos con todo el ánimo para lo que va a ser esta fiesta del libro regional que se vivirá el fin de semana acá en San Pedro de la Paz. Así es, San Pedro de la Paz entonces busca rescatar el hábito de la lectura. ¿Qué tan importante te parece este tipo de actividades justamente para poder incentivar a niños, a adultos a que disfruten de la magia de la lectura? Sí, bueno, acá en la Corporación Cultural se realizan muchos talleres infantiles y generalmente conversamos con los apoderados y ellos nos han mostrado mucha preocupación respecto a los hábitos que tienen los jóvenes y los niños hoy en día, cómo se han alejado un poco de la lectura por todo este tema también de que se lo pasan metido entre el videojuego, el celular, el computador. Entonces, de alguna manera hay una preocupación y no solamente de estos apoderados sino que lo hemos visto a nivel general de la necesidad de poder fomentar el hábito de la lectura en las futuras generaciones, los jóvenes y en la población en general porque para nosotros la lectura en el fondo permite desarrollar el lenguaje y la comprensión, el espíritu, la creatividad, la misma cultura, el poder conocer otras realidades, otro mundo y eso te da argumentos para poder entablar conversaciones, para poder generar diálogo y por eso es tan importante para nosotros que la gente en general lea y en este caso que lea también a los autores regionales y las producciones que se realizan acá en la región del videojuego también para que conozcan y se sientan parte del territorio desde lo cultural también, desde lo intelectual y poder apreciar y poder también generar conversación dentro de la familia esto va a ser un punto de encuentro también para que vengan escritores van a estar las editoriales, va a venir el público entonces por eso le pusimos una fiesta porque queremos que sea un punto de encuentro de entretención, de relajo para la familia con un montón de actividades que tenemos preparadas a partir de este viernes y hasta el domingo Sí, sería súper bueno ir comentando todas estas actividades y bueno, una actividad organizada por la Corporación Cultural del Lugar donde vamos a tener primeramente una feria editorial que me parece que sería súper bueno que nos cuentes cómo ha sido la producción de esta feria y lo que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de justamente este lugar donde se convoca y donde convocan a escritores y a distintos libros editoriales, me imagino, ¿no? Sí, ha sido súper interesante todo el proceso de producción hemos contado con apoyo del municipio, de la Biblioteca Pública de San Pedro de la Paz también de la Serime de Cultura y de muchos escritores de acá, de la región que quieren participar y te cuento un poco lo que van a ser las actividades porque son muchas actividades Por supuesto, queremos conocerlas todas Sí, sí, queríamos que fuera así como tres días así intensos, full con, no sé, lanzamientos, charlas, non-stop Te cuento, nosotros partimos el viernes con la inauguración donde vamos a hacer un recorrido por la feria vamos a tener algo de música en vivo va a estar el coro de la Universidad del Vío Vío va a estar el frío de más comunidades vamos a tener a las autoridades vamos a tener gente de los colegios de las mismas editoriales y ahí vamos a partir ya con todo La Chalena Bural va a ser el viernes a las 4 y va a ser sobre el periodismo que es un tema bien interesante porque el periodismo ha cambiado mucho en el último tiempo también a propósito de estos cambios tecnológicos y vamos a tener a Don Remicio Chamorro y a Patricio Gómez que son dos experimentados periodistas ya con 40, 50 años de trayectoria y ellos van a hacer todo un diálogo sobre las distintas cómo ven el periodismo de antaño acá en la región del Vío Vío con respecto a lo que está sucediendo ahora y eso va a ser el viernes y ya el sábado son dos días con muchos días De pura fiesta De pura fiesta Sí, la feria editorial del Vío Vío contempla diez editoriales entre las cuales está Etcétera Amucán, Orlando, La Tregua está Libros Nébula está Al Aire Libro está Ediciones de la Universidad del Vío Vío está la editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y todos ellos también al momento de convocarlo también le hicimos la solicitud de que nos propusieran algunas chales y lanzamientos y así fuimos armando la parrilla de charlas y lanzamientos que se va a realizar el sábado y el domingo y que vamos a tener un montón de charlas que son súper interesantes y muy diversas o sea, va a haber, por ejemplo una charla un lanzamiento de Claudio Bernal que es un tema que tiene que ver con la declaración del morro como monumento de memoria hay otro que tiene por ejemplo la Universidad del Vío Vío va a mostrar uno sobre emprendimientos femeninos en la ruralidad va a estar el lanzamiento de Claudio Romo con Alexis Figueroa de su último libro va a estar los lanzamientos de Nancy Figueroa con Marta Morales va a estar también son once lanzamientos durante dos días que son entre lanzamientos charlas y lecturas poéticas ahí por ejemplo destaca el sábado el mediodía vamos a tener el lanzamiento de los libros inéditos de Omar Lara que falleció el año pasado y que dejó un vacío en el fondo en la escena literaria local por toda la importancia que él tuvo acá y vamos a tener también el honor de poder presentar Ciudad Anidales y La Piel del Aire que son los libros que él no alcanzó a lanzar porque falleció antes entonces vamos a tener esa experiencia que va a ser bastante intensa y aparte de estos lanzamientos que van a ser durante los dos días y la feria editorial vamos a tener una muestra colectiva de autores regionales en que muchos escritores se nos han acercado que van a con sus libros algunos incluso libros de otros autores que van a estar en esta exhibición ¿cuál es la idea? esto es eminentemente local regional nosotros queremos generar un espacio donde los protagonistas sean la editorial en local los escritores locales y marcar de esa forma alguna diferencia con otro evento otra feria en que se invita también a otra editorial pero que ahí los escritores y la industria literaria regional queda un poco un poco postergada acá es todo regional entonces en esta en esta exhibición de libros vamos a tener libros desde Daniel Belmar Román Lara hasta los poetas y escritores más nuevos además vamos a hacer una exhibición que se conformó con el programa Corredor Vío Vío entonces vamos a tener una sección de exhibición con libros de Munchen de Nacimiento de Los Ángeles de Hualpén de Arauco de Talcahuano de acá de San Pedro de La Paz van a ser 10 comunas que van a estar representadas a través de sus libros entonces la gente que nos visite va a poder hacer todo este recorrido por los libros mirarlos algunos van a poder ojear van a poder conversar sobre los distintos autores y se van a quedar con una idea de lo que es la producción literaria de la región del Vío Vío quiénes son nuestros escritores cuáles son los libros libros de arte libros de música libros de historia y ideal que vengan en familia con los niños para el domingo que es el Día de la Madre vamos a hacer regal vamos a regalarle el libro a todas las mamás que vengan con sus hijos como una forma de que esto sea tenga el carácter efectivo que se quiere impregnar y además para los niños vamos a tener cuatro talleres de encuadernación el taller Podemonito Fauna Angular y de Grabado Verde que son talleres que van a estar dispuestos durante los días de la fiesta del libro para que los niños vengan y también hay algunas experiencias que las pueden hacer las mamás con los niños para incentivar la creatividad y la imaginación y el fomento de la lectura entre los más pequeños Álvaro quería que me comentaras también la importancia de organizar una actividad de esta magnitud pero que es gratuita que acerca a cualquier persona que quiera y pueda disfrutar de esta fiesta como ustedes mismos la han catalogado que sea una actividad que acerque a cualquier persona de los distintos rincones de nuestra región y que no todo lo contrario no sea alejar sino que a través de lo gratuito y de la igualdad de todos poder participar creo que se entrega una mayor cercanía y una oportunidad súper importante a lo que tiene que ver con esta posibilidad de que la gente entienda que la lectura es cercana es importante y es algo que todos podemos disfrutar sí es algo que se disfruta porque por ejemplo Constanza yo tú me invitas a tu casa y yo no te conozco yo por ejemplo empiezo a ver cuáles son empiezo a mirar tu biblioteca y empiezo a ver cuáles son tus libros probablemente tienes algunos libros de teatro tienes libros de temas que a ti te interesan y una vez que yo veo eso lo recorro yo me entretengo en el fondo conociéndote a ti a través de tu lectura y eso es precisamente estamos con algunos problemas de conexión al parecer con Álvaro Peña vamos a tratar vamos a tratar de seguir en la conexión para conocer más detalles de esta fiesta mientras tanto podríamos ir a ver no sé si a usted le parece señor director vamos a intentar retomar o vamos mientras tanto con la nota de musical mientras tanto recordarles entonces que esta feria está preparada para que toda la gente pueda disfrutar de ella desde el viernes 6 hasta el 8 de mayo es una fiesta para que toda la gente vaya en familia con los niños también se va a celebrar el día de la madre así que digan señor director con qué vamos mientras tanto ya vamos mientras tanto entonces a revisar la unidad de la unidad operativa del tránsito para ver cierto si hay o no congestión vehicular mientras tanto buscamos algún material para poder presentarle a la gente mientras tanto estamos aquí en Pedro de Valdivia Yungue donde por la general siempre hay bastante movimiento vehicular Pedro de Valdivia creo que es una de las zonas más congestionadas en todo horario así que para que la gente tenga paciencia en caso de que tenga que ir a dejar o buscar a niños al colegio etcétera o el trabajo desde allá vamos a Talcahuano ¿les parece? a ver lo que está pasando en Talcahuano tenemos aquí exactamente la plaza Lankla donde también se ve bastante cantidad de personas transitando en sus vehículos también peatones ¿verdad? no tanta congestión como en Pedro de Valdivia vamos a conectarnos también con el centro de nuestra región directamente en Freire con Caupolicán San Pedro de la Paz también un clásico donde hay bastante congestión vehicular con los canelos donde siempre se ve bastante tráfico en cualquier momento del día así que para que prefiera ciertos calles alternativas en caso de que vaya a San Pedro y a todos esos sectores ¿y qué pasa con Chihuayante chiquillos? ahí estamos viendo Santa Sofía si no me equivoco vemos ahí una micro que está parada ¿no? debe estar en pana en estos momentos aquí en vivo y en directo vemos como la gente circula desde Chihuayante señores y señores retomemos entonces con Álvaro lo logramos conseguimos ayudar a que el tema audiovisual no esté pegado así que sigamos entonces con esta fiesta que comienza entonces el día viernes ¿a qué hora comienza? ¿a qué hora ya podemos estar en San Pedro disfrutando de la feria del libro? Constanza desde las 4 de la tarde comenzamos con esta charla del periodismo de antaño contra el versus periodismo actual con Rencho Chamorro y a las 6 de la tarde tenemos la inauguración que vamos a tener algunas autoridades vamos a tener a todos escritores editores y vamos a tener música en vivo el foro de la universidad el Bío Bío y también a Marlon Romero Trío y también saludo a Marlon Romero para que la gente conozca toda la exhibición tú me preguntabas oye disculpa por el problema técnico estamos en vivo es la magia de la televisión en vivo y bueno tú me comentabas sobre la importancia de por qué es tan importante para nosotros poder fomentar la lectura invitar a la familia bueno y es por eso porque queremos dar un recorrido por nuestra región a través de sus libros y a través de sus libros vamos conociendo su historia quiénes han sido los escritores más importantes obviamente tenemos Alfonso Alcalde Dayel Belmar Omar Lara bueno va a estar presente obviamente Tulio Mendoza va a estar Alexis Figueroa en la exhibición colectiva que tenemos van a encontrar incluso algunas revistas literarias de los años 80 que fueron hechas a pulso por gestores de la zona como el Germán Estrada Ricardo Manque el mismo Alexis sus primeras obras algunos trabajos también que surgieron de las universidades acá en Concepción que han tenido una importancia muy relevante en el ámbito literario entonces eso es eso es venir a relajarse a disfrutar con un panorama distinto a mirar libros va a haber hartas cosas infantiles también van a haber libros infantiles vamos a tener unos libros de la región del Bio Bio para ver con lentes 3D para que los niños puedan y los adultos también obviamente puedan conocer esa experiencia aparte de estos talleres que son para los niños y para niños con padres y vamos a tener la exposición de Yacolén La Leyenda que es una exposición de cómics gigantes que hizo la Corporación Cultural para rescatar la leyenda de Yacolén los niños van a poder visitar eso y llevarse ejemplares de la historieta de regalo que en el fondo es una historieta que tiene que ver con la leyenda de acá de San Pedro de La Paz y también va a estar la exposición de la Lira Popular de la Asociación de Grabadores del Bio Bio que tiene que ver con la Lira Popular que era la forma en que se comunicaba en las calles la noticia el acontecimiento a través de una técnica del grabado que es muy importante acá en la región entonces además va a haber exposiciones de artes visuales talleres exhibición de libros 11 charlas y lanzamientos con lecturas poéticas la feria editorial con 10 editoriales de acá va a haber un stand de la Biblioteca Pública de San Pedro de La Paz y va a haber un stand de Nuevo Creativo que es un grupo de emprendedores creativos de acá de San Pedro de La Paz que también están vinculados al tema literario sobre todo del grabado y de la producción gráfica y todo el día y música en vivo va a estar aparte de Marlon Romero y del coro en la Universidad del Bío Bío va a estar Paolo Murillo que es un guitarrista excepcional que va a hacer algunas intervenciones en la feria y vamos a tener también el cuarteto de jazz de Natalia Cisterna el domingo en la tarde ya va a ser el domingo en la tarde ya va a ser el cierre entonces ahí ya va a ser la despedida y el relajo Álvaro ¿cuál es la importancia de también mezclar las artes? Si tenemos una feria de libros la posibilidad de tener a Marlon Romero y tener distintos artistas también que le den otra vida a este tipo de encuentros? Sí, lo que pasa es que la literatura lo abarca todo cuando uno quiere pensar en una expresión artística que realmente manifieste la identidad de un territorio lo mejor es recurrir a la creación literaria porque ahí se expresan los sentimientos las inquietudes la historia de ese territorio y lo que es realmente identitario a diferencia por ejemplo de la música que una banda acá tiene influencia extranjera o a veces o de otras artes la literatura abarca todo lo que es la identidad de un territorio entonces abarca también las distintas artes entonces vamos a tener va a haber libros que son libros sobre teatro libros sobre urbanismo va a haber libros sobre música por ejemplo los libros que ha sacado Rodrigo Pinchera en el último tiempo sobre la historia del rock penquista otros libros que han hecho investigaciones de folclor de acá en la zona van a haber varios libros de artes visuales también tanto en los lanzamientos como en las exhibiciones entonces son las distintas artes que están concentradas a través de una muestra que tiene que ver con lo que se ha escrito sobre ellos y en ese sentido queremos abarcar una amplia diversidad de expresiones artísticas y culturales excelente y también la posibilidad como tú mismo has comentado de bueno muchas veces dentro de la lectura infantil hablamos más quizás de las obras universales el poder hoy día darle valor y darle cabida a lo nuestro a la identidad de la lectura local para así reconocer y poder valorar lo que se escribe a nivel regional por ejemplo ¿no? Sí en el ámbito infantil por ejemplo hay harto que se ha hecho por ejemplo con el mundo mapuche con la cosmogonía con la leyenda con los personajes hay cosas que se han hecho también vinculando el medio ambiente porque encontramos con libros infantiles que nos muestran el pajarito de los siete colores el monito del monte que son especies endémicas en la literatura infantil está también cuando hay producción regional está también ese interés por incentivar en los niños el interés por temas que tienen que ser locales eso marca un poco la diferencia con el resto de la producción infantil que es bastante amplia muy entretenida pero claro esto es un acercamiento que tiene que ver además de que los niños lean y tengan inquietud también por incentivar su propia imaginación a que se vayan involucrando con con su historia con su territorio con sus raíces por eso también el tema de los niños para nosotros ha sido bien importante así como los adultos mayores que han mostrado muchísimo interés antes de ayer tuvimos la celebración de la Cruz de Mayo tuvimos sala llena de adultos mayores y hemos tenido también algunos talleres literarios lanzamientos literarios y que han tenido muy buena recepción eso también ha sido uno de los incentivos que tuvimos para organizar esta fiesta y bueno lanzarnos con un evento completo intenso integral de tres días uno hace algunas semanas había por ejemplo el Lollapalooza y uno pensaba bueno si hacemos un pequeño Lollapalooza pero literario que haya un lanzamiento cada una hora un lanzamiento una charla si quieres ver libro puedes ver libro en la colección si quieres hablar con la gente de las editoriales puedes ir a las editoriales o sea todo en un mismo lugar durante tres días así que el fin de semana la idea es que vengan acá además pueden recorrer este sector de la comuna nosotros estamos en el parque Laguna Grande antes de llegar al psiquiatro entonces además es un bonito paseo familiar para el fin de semana y con algo distinto también o sea va a ser algo novedoso y estamos seguros que quienes ven nos queda clarísima la fiesta que se viene en San Pedro de la Paz nosotros muy contentos de poder difundir este Lollapalooza literario como dices tú me encanta que así de esta manera podamos acercar a los pequeños a los jóvenes a los de mayor edad cierto y vincularse a través de talleres a través de charlas a través de la música con una actividad que es tan importante para llenar nuestra vida ¿no? y que mejor que la lectura y desde un desde un digamos un festival o un encuentro tan importante que se va a preparar incluso en pandemia se puede hacer ¿no? con todos los protocolos me imagino con mascarilla y con toda la preparación necesaria ¿no Álvaro? sí pues nosotros pensamos que después de dos años de encierro la gente ha estado en sus casas y ahí hay ganas de salir conversar por eso por ejemplo para nosotros fue muy importante que las editoriales también se involucraran porque las editoriales tienen sus propios círculos sus propios grupos de amigos y de seguidores de escritores cercanos colaboradores entonces cada una va invitando a sus amigos a sus colaboradores para que después de dos años de estar encerrado vayamos un rato conversemos un rato nos veamos las caras miremos los libros va a estar todo muy bien muy bien protegido el tema de la climatización que es súper importante cuando tenemos libros en exhibición el tema de la seguridad va a ser un ambiente bien familiar así que así que eso o sea es venir a pasar un rato distinto sobre todo con la familia y lo que conversamos al principio de la entrevista esta preocupación que existe de muchos padres y por lo que está pasando a nivel del discurso de cómo se habla de qué es lo que se dice qué es lo que se conversa cuáles son los temas de conversación hoy en día en que miramos un poco al pasado con añoranza o sea miramos hacia esos años en que se hacían los encuentros de escritores en la Universidad de Concepción o respecto a las distintas artes en que había mucha más efervescencia mucho más interés por estas formas de arte y de expresión y que se han ido perdiendo bueno parte del fondo es parte de la historia el que vayan apareciendo otros estímulos tecnológicos y técnicos y otros gustos y todo pero vemos por ejemplo que ahora a un joven o a un niño tú le quitas el celular y es como que le quitaras parte de su cuerpo es como una suerte de prótesis ojalá pasas eso con los libros claro ojalá pasara eso con los libros como antes era antes el celular o el videojuego era el libro o sea antes de que existiera esta tecnología probablemente en la casa la gente decía oye tú te pasas todo el día puro leyendo así como ahora le dicen oye tú te pasas todo el día solamente mirando el celular y en vez de no sé en vez de trabajar o quizás qué cosa pero efectivamente o sea es sumamente necesario para poder desarrollar la intelectualidad de las nuevas generaciones y todo y la preocupación nosotros la hemos notado y creemos que esta es una buena alternativa como para poder aportar en ese sentido ante una ante una realidad cultural que tenemos que seguir enfatizando y potenciando y me saco el sombrero y aplaudo también la labor que están haciendo todas las editoriales regionales porque conociéndolo y conociendo la labor que realizan así es sumamente complejo que cuenten con espacios para poder mostrar su trabajo que puede llegar al público poder hacer sostenible y sustentable su producción y el esfuerzo que ellos realizan es realmente importante porque es para el bien de toda la comunidad y de toda la región súper de acuerdo contigo creo que es importantísimo poder visibilizar todo el trabajo de las editoriales y todo lo que está aconteciendo a nivel regional con los libros así que me encanta que exista esta fiesta en San Pedro qué mejor lugar entonces para poder ir a disfrutar en familia de una actividad tan bonita este fin de semana así que te agradezco enormemente nuevamente estar aquí con nosotros en Tedusa es un placer tenerte como siempre Álvaro en todas las cosas que vayas realizando como profesional así que te esperamos en una nueva entrevista para saber qué otras cosas bonitas están pasando por allá muchas gracias a ustedes saludos a todos los televidentes y bueno invitarlos el fin de semana que vengan a San Pedro de La Paz a disfrutar de la fiesta del libro regional ahí vamos a estar